de Castilla, gózalo, báilalo, exclusivamente para mis amigos, discos dentro de la mixa Porque la historia continúa, seguimos haciendo historia en todo el Perú, para el mundo 13 años en el corazón de todo el Perú Todos a Gonzalo Piura A mi corazón le pagas con traición, te alejas de mi lado, no sé la razón A mi corazón le pagas con traición, te alejas de mi lado, no sé la razón Labios mentirosos se unieron junto a mí, besos y abrazos te daban solo a ti Labios mentirosos se unieron junto a mí, besos y abrazos te daban solo a ti Sé que ahora estás en otros brazos, me aprecias yo no sé, no sé por qué Sé que ahora estás en otros brazos, me aprecias yo no sé, no sé por qué Te vas de mi lado y que te vaya bien, sigue tu camino, no quiero verte más Te vas de mi lado y que te vaya bien, sigue tu camino, no quiero verte más Niki, si te vas, sigue tu camino y que seas muy feliz Deleides andinos, para ti Y esta es una canción reciente Y no vuelvas nunca más, por favor A mi corazón le pagas con traición, te alejas de mi lado, no sé la razón Labios mentirosos se unieron junto a mí, besos y abrazos te daban solo a ti Sé que ahora estás en otros brazos, me aprecias yo no sé, no sé por qué Sé que ahora estás en otros brazos, me aprecias yo no sé, no sé por qué Te vas de mi lado y que te vaya bien, sigue tu camino, no quiero verte más Te vas de mi lado y que te vaya bien, sigue tu camino, no quiero verte más Te vas de mi lado y que te vaya bien, sigue tu camino, no quiero verte más Te vas de mi lado y que te vaya bien, sigue tu camino, no quiero verte más Te vas de mi lado y que te vaya bien, sigue tu camino, no quiero verte más Te vas de mi lado y que te vaya bien, sigue tu camino, sigue tu camino, no quiero verte más